Este fue el último lugar realmente Este es mi último lugar, o sea que vengo a fumar Aquí nuevamente la pipa de la paz Vinimos a dejar la bota Y este es el sujeto que estaba siguiendo Aquí estuvimos Sí ¿Cómo gritaba como un cerdo? Gracias por lo de Lo de cómo gritaba, me cayó bien El toto está bien Lo de cerdo dejémoslo de lado No, eso no, eso no pasa nada Pero lo de gritar no me cayó muy bien Eso lo tenemos que discutir, vale Pues bueno, aquí vengo a dejar las reliquias Y a seguir ruta Y ya está, ya hemos pasado Y resapa que no tengas que volver a tener reliquias de esas No, 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 eso sí, eso sí Mira, la bota que me la han cortado en el lugar Esta la han cortado aquí mismo No la podían sacar No sé por qué, falta de voluntad es esto Pero bueno, en fin Y el zapatito, que es claro Este me lo había quitado yo Y ahí está el zapatito Cuá, 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 cuá Hostia Pues bueno, niño Y con la fecha como un presidiario Borrándolas aquí a ver cuántos días faltaban Mira Por nada Seguimos bien Chau, chau Aquí estamos retomando lo que quedó truncado el año pasado A 600 metros de aquí donde estuve el accidente Y bueno Vamos a ver qué tal El viento lógicamente viene en contra de la subida O sea, tenemos que subir Y bueno Esperemos que vaya bien Porque la subida es toda de terrones y todo esto Y bueno Vamos a ver qué tal Ok You could be my unintended choice To live my life extended You could be the one I'll always love You could be the one who listens to my deepest inquisitions You could be the one I'll always love I'll be there as soon as I can But I'm busy, meaning you'll come Pieces of the life I had before First, there was the one I'll always love First, there was the one who challenged all my dreams and all my balance First, there was the one who challenged all my dreams and all my balance Now you could be the one who discouraged all my dreams and all my childhood and all your dreams and all my dreams and all my dreams is Easy and all my dreams and all h paying for me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!